Con relación a una queja que el pueblo de Susuatía tiene, no puedo dejar de preguntar, de la falta de agua potable, especialmente en los barrios de Los Charamicos y esos barrios que están aledaños a Los Charamicos, que tienen ya varios días sin el apreciado líquido, ¿qué podría hacer la gobernación o qué está haciendo Cora Plata con relación a este tema? ¿Y por qué no tenemos agua allá? Mire, es algo importante resaltar la falta del agua potable, tenemos un acueducto muy viejo y el ingeniero Oliver Nazario y yo estuvimos reunidos hace un mes y unos días buscándole la solución casi definitiva al municipio de Sosua. Se están haciendo algunos pozos, porque ustedes saben que el cauce de los ríos ya no es el mismo, por los cambios climáticos y él está preocupado por lo que está pasando en Sosua. Sin embargo, en estos momentos que usted me expresa que la gente, algunos sectores no le está llegando el apreciado líquido, tenían el inconveniente con una válvula y hace dos minutos y medio termino de hablar con Samuel y me dice que en estos momentos le están colocando. Y en el área de María Laó, dice él que hay uno de esos prensivos que rompieron los tubos, lo cual le complica un poquito más todavía el servicio, pero sí ellos están allá. En estos momentos todo el equipo está allá. Con el tema del agua, nosotros estamos yendo donde el ingeniero Oliver Nazario a darle seguimiento a lo que pasa en Sosua, ya que sabemos que Sosua es un municipio totalmente turístico y que si no logramos resolver la problemática del agua, pues les afecta mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felices y contentos de recibirlo en la mañana de hoy en nuestro despacho. Gracias.